Ando azul del corazón Por ignorar mi princesa lo calcó galletete Te irá a la jatacé pero no sé hasta cuándo Y transcurrirá un año de lluvia en el paverá Ese corazón alajado que contigo he gozado En el amor más preciado me reviste mambo hará Como a jefe del día y ese triste momento Seré que no yo vengo, tú mi corazón Tú te harás a cañón de la paz del universo Este amor que te tengo seguiré me voy a tener Si Dios hace tu pasar mi princesita en el alma Créeme, joven, los análogos al jugo se boten El tamayetudapú por mi sublime anhelo Mírame que te confieso no la sé y con el de Jesús Me dejé voy a retiratar Sembolejú para siempre Dos veces había otro título ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!